Fueron dos días muy movidos, el día 24 y el día 25, muchas consultas por diferentes motivos, pero en definitiva, como en otros años hemos tenido muchos casos, en este año los casos de accidentes graves o traumatismo grave o quemaduras graves no se provocaron, hubo sí algunos que estaban dentro de lo que uno por ahí espera, lo que más hubo fueron piñas entre personas por intoxicaciones alcohólicas, tuvimos una embarazada que fuimos a buscarlo con el 107, pero en definitiva no hubo una accidente grave por quemadura, por pirotecnia, no podemos estar contentos, que eso no hubo, y lo que sí, a la tarde hubo un traumatismo de cráneo importante en el complejo Copacabana, que un paciente de 22 años se tira la pileta y sufre un traumatismo de cráneo con un corte importante en el puerto cabelludo, pero que es leve, y sí se contactó una fractura de vértebra y fue hoy temprano derivado al hospital escuela para ser controlado y evaluado por un especialista en columna cervical, que es muy importante eso, porque ya una fractura de vértebra cervical, el atlas en este caso, uno tiene que tener mayor cuidado porque es potencialmente agravable, entonces a pesar de que el paciente estuvo compensado todo el tiempo y que no tenía signos de foco, nada, se lo derivó para que esté en un centro de complicidad por eventuales complicaciones. Lo que se ascendió, que fue un adolescente que se tira la pileta, o sea, no un adolescente, 22 años, un adulto, y la pileta contaba con poca agua y bueno, el fondo, así que, pero está estable, compensado, sí, necesita estar en un lugar con un equipo con alta complejidad por si surgen que complicaciones y para evaluar el tratamiento a seguir con esa fractura. Claro, están posadas entonces. Están posadas, sí. ¿Y quemaduras por pirotecnia, entonces no hubo...? Quemaduras por pirotecnia no se contaron y el 107 fue a haber uno, pero que es leve y bueno, pasó, ya está de alta. Bueno, y después decía que hubo varios casos de lesiones por peleas. Sí, después lo que se tuvo mucho fueron riñas, pero es, generalmente la gente en esta época tiene un aumento en el consumo de alcohol y por ahí se desconocen. Y otro en el puerto Pinares que hubo también una riña, pero en realidad fue como un ajusticiamiento por mano propia porque los vecinos agarraron a un aparente asaltante y le dieron una golpiza. Eso tuvo politraumatismo, el cual fue visto acá, traído por la unidad de ambulancia kilómetros 3, fue asistido acá y también sin gradada, es importante, ya fue dado de alta. ¿Era un joven? Era un joven, sí. Perfecto. Bueno, ¿algo más, doctor? No, y el resto de los pacientes que tuvieron por ahí accidentes de tránsito LED, una caída de moto, un choque con moto, un choque a un peatón con moto, fueron todos dados de alta, controlados, pero de los graves así importantes, bueno, fueron eso que te dije de Copacabana y después ayer un accidente también con heridas de arma de fuego que fueron controlados, compensados y se encuentra bajo control acá dentro de la institución, que fue derivado no del Dorado sino de Capioví, y uno de Puerto Rico que fue derivado también por la unidad de traslado que es un traumatismo de cráneo por un botellazo, también una riña, ese paciente tuvo una conmoción cerebral, una fractura de cráneo, fue evaluado por el neurocirujano en la ciudad de Posadas ayer al mediodía y fue traído nuevamente a este hospital para continuar el control, pero que se encuentra compensado y bien.